Estos inmortales necesitan que se les enseñe una lección Y aún siempre todos necesitan botas, entonces pues vamos a hacer caso Y vamos a comprar uno de estos, donde están los consumibles Ok, dos de estos y ahí si está perfecto Una cosa que no le digo es que es una apacidad, cuando subo con esta protección de 35% de salud Obtiene un 10% de probabilidad crítica y 10 protecciones Además otro 1% de probabilidad crítica y una protección para su nivel actual O sea, nivel 20 va a tener 20 protecciones, ok O sea, va a estar de putería O sea, cuando está a punto de morir prácticamente es que vas a verse más poderoso Yo no sé por qué Ay, ese maldito Rami lo robó Oh my god Listo Estoy utilizando muchas habilidades Esta, si no estoy mal, es una en que toca bregar, intentar a no utilizarlas tanto Pero bueno, ya dejar de utilizarles, es que era para eliminarlas a todos, todos, todos Pues creo que, me parece que es el verdadero fin Ya está delitado A mí lo que importa es que No, también es que no tenga tanto mana Bueno, Ra Ra hace un trabajo para curar ese race de todo Listo Estamos usando utilizar este mana ¿Usted tiene un poquito más de probabilidad de bugón crítico supuestamente? O bueno, más velocidad de ataque la cosa Digo, esto es como loco Ay, no me dejó, lo iba a poner Una cosa que también he visto que se quedan bastante, yo sé, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ha pasado a mí en los videos Que utilizan, bueno, utilizamos la habilidad de... Cuando ya están muertos Y eso me pasa a mí mucho, aquí O sea, de hecho, he pasado el último video En el primer... No He pasado bastante seguido A ver Vamos, vamos, vamos Aquí, todos Pero lo que son todos, me han salido como... ¿Qué pasa? Que no quitas con Ra Ra, Ra, cúrame Ah, maldito Chimil Voy a ir al 4, 4, 4 Vamos a aprovechar para acabar de comprar esto El Sai Skin El Sai Skin ¿Qué más nos puede servir? Ya tenemos velocidad de movimiento Ya tenemos velocidad de ataque Ahora necesitamos como, pues, defensa, ¿no? Miramos este Protección físico, poder... Eh, protección física y mágica Y poder físico Salud y protección física Pues, es que esto es la verdad Es que no me parece Ah, pero 890 Carajo Entonces necesitamos como comprar algo A ver, ¿qué compramos? Aparte de eso, pues, obviamente Vamos a necesitar otras cosas Entonces, eh Y si compramos, pues, dos tipos de escubos Mágico Rehidio Penetración ¡Ah! Ese mismo Eh... Eh, a ver Eh, rohidio 3 de mana Piajea Protección Listo ¡Ay! Tampoco Definitivamente ninguno Aunque no se cuesta en 500 Pues el primer item, obviamente ¡Ay! No compré Ya hace tanto tiempo que estuve ahí No compré para recuperar salud y mana O solo salud Que es lo que estoy viendo Que puedo llegar a necesitar mucho más Ahí está, Ra Quieto, quieto, quieto Cuando hace Eso Aquí está Nubis Esa Nubis sí lo odio Listo No, no, no No me ataque No me ataque No me ataque Carajo Abusioso ¡Ay! ¡Qué tonto! Bueno, no importa Ahí está bien Yo quiero destruir a esto Lo más de rápido Para que dejen de Coder Porque es que Soy el gran sabio Y soy más fuerte Que los dioses de los cielos Eso es lo bueno ¿Qué pasó? Bueno, vamos a destruir esta torre Rápido Dale euro Dale euro No, creo que ya ¡Ya, ya, ya, ya! Suficiente Suficiente Por ahí suficiente Suficiente Diversión Me equivoqué A ver Bueno, no importa Eso Recupérate amigo mío Su bucón No, no, no No, no, no Me pega esto Uy Que me muero Rara Necesito ayuda tuya Es que es lo único que puede curar ahí Bueno, yo Pero Puedo seguir atacando ¿Verdad? Eso no quiere decir que no ataque ¿En serio? Sí Pues si se da muestra ahí ¡Uh! ¡Oh! No alcance No importa Llego a necesitar A volver Dice Este me da protección Salud ¿Este qué es lo que necesito? ¿Jarreo? Sí Este es que Sí 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 Definitivamente Ese que necesito Bueno A ver si alcanza A recolectar eso Mientras Aunque no No lo creo No lo creo Están recolectando muy lento ¿Y 770? Nah Para nada No No, no alcanzó Pero sí Vamos a alcanzar A comprar Este ¿Cuál era? El de El de Este ¡Oh! No Mentiras Ah no Si alcanzamos A ver Aquí está Aquí estás Aquí estás Y ya lo compré Ya está todo completo ¡Ah! Me llegó a mi torre No, 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 no Aguanta Aguanta Jimmy Aguanta Nate Ahí están todos Ah no Falta todo Y pues Yo obviamente Obviamente que yo Creo que Creo que Este Es que Es que Es que Los Tumba ¡Ja! Mira toda la cantidad Que hay aquí Para pegarle A todos Estúpidos 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 ¡Oh! Para todos Para todos Un regalito Para todos Un regalito Para todos Un regalito Carajo Aquí está Mega Nubis Esto es para todos Es para todos ¡Maldita torre! Para todos Listo Torre 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 Oh Pasó una sorpresa Ahí que Pues nadie se la esperaba A ver Ya todos Están solucionados Ya todos volvemos Dejé de jugar Un segundito Bueno Creo que Bueno eso Pégale duro Pégale vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Uy no Uy Un aliado Ha sido casado Un enemigo Ha sido casado Quieto Aguanta un poquito Ahí Ok Perfecto Tres Dos Uno Vamos Úsalo Listo Ahí fue Perfecto A ver Vamos a decir Alcanzamos a pegarlo Alcanzamos a pegarlo No No Alcanzamos a pegar Maldita Listo Ahora sigamos Perfectamente Vamos lo más de bien Este maldito Anubis Me cae como Como mal Epa Otra vez me equivoqué Es que Ese control De 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 la habilidad Del tres O sea Para cambiarlo Pues Es berraco Para uno Que no está acostumbrado Para aquellos Que manejan Su boca A la perfección Eso para ellos Es lo más de fácil ¿No? Pero para mí No Aunque es que Yo lo jugo Veas Con el que me ha jugado Y no No lo he manejado No lo he manejado Que no más No más No me pegue más Eso Vea Ahí tengo Todo el maná Uy Esa habilidad Que cogí Silve muchísimo Para este mapa Esa habilidad No Ese ítem Un enemigo Ha sido Cazado Cambio El calor Está en Cambio Ahora Uy ¡Mate a Kali! Y no me quedas Me di cuenta Déjate allá Claro Con esto Si puedo utilizar Bastante Las habilidades Una ventaja Muy grande Epa 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 A ver Véngase para acá Mátenlos Muchachos Epa 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 Chica Rápido Eso Claro Claro Si me curo Recupero maná Es una belleza De ítem Tu equipo Ha destruido La torre central Enemiga Esperame Un enemigo Ha sido Cazado Una vez cual Coemos Pero cuando pase La frontera Ah ¿Cerrada? ¿Cerrada hasta que vuela? No No ¿Están como igual? Ve Ya pues Listo Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Con estas prácticas Hermosas Otra Hay una cosa Que no entiendo Porque con el programa Que grabo Se me corre tanto El verraco cuadro Claro Si con esto No me toca ni volver Casi Eso no importa Eso no importa Eso no importa Vea Eso no importa En este caso Ay Pero vaya Juegue normal Ay papito Ahí si es que importa Importa mucho No imaginan Esas madreadas Que a uno le llegan Le pueden llegar a meter Quieto Quieto No se vaya Uy Si no me deja No me deja Hacer nada No se vaya No 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 Quieto Hay habilidades que interrumpen bastante el mapa Hay una cosa que me saca una piedra, es que cada nada se me corre el verraco a cuadro Creo que no toca acomodarlo muy brusco, pero pues es que toca, toca Entonces que hago Aquí no huya Lo diferente de este es que aquí no huyen Aquí no huyen, aquí se quedan aquí mismo y pues hasta la muerte Porque esa es la gracia también, ¿no? Quieta, 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 muera ¡Ah! Lo mató fue Jimir Casi muero, casito muero Listo ¡Ah! ¡Ese! El 4 sirve muchísimo, a ver ¡Quieto! Bueno, me estoy dando cuenta De algo Es que salen como muy rápido Igualmente uno lo acaba de matar y salen, pero así, de una Ya era hora de morir, ¿no? Porque tenemos que comprar varias cosas Por ejemplo De velocidad de ataque, no Era lo de... La defensa Aunque pues ya no lo veo como muy factible Más bien velocidad de ataque, no Poder Poder físico, poder de golpe crítico ¡Este es! Este es el que necesitamos Y otro Penetración Penetración como para aquí Venga, mirados también Eh... No lo creo mucho De pronto como para Sobek A ver Chance el crítico Eh... Probe de vida, robe de vida, robe de vida ¡Se me llama mucho la atención! Venga, sé por qué no se puede ¿Y usted se lo va a que me da poder físico? Probe de vida, pasía Acaba de un grupo básico, exitoso con el amigo Aumenta un 5% de poder físico ¡Oh! ¡Pau! 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 ¡Gamna Style! ¡Esto me gusta muchísimo! Miren eso, miren eso ¡Uy, muerto! ¿No se murió? Ah, sí Listo Ah, no, ni podemos comparar Vamos adelantando algo, a ver Sí Este Tanto Todavía no Siempre mismo cuento ¿Este qué es lo que da? Oh, salud prote... Ah, no, pues está más bien por este Ya voy, ya lo alcanzo ¡Excelente, Jimear! El nuevo modelo Jimear es hermoso Creo que lo ha implementado ¡Aniquilación! ¡Uf! ¡Uf! Miren todo lo que pasa por no estar ahí Todos muertos Creo que tenemos que aprovechar y Pues avanzar y destruir a Fenix totalmente Aunque obviamente vamos a alcanzar Sí ¡Uf! Eso alcanzamos sobrado Sobrado No, pero vamos a destruir esto rápido A ver, Fenix Muere ¡Tun, tun, tun! Listo Tres golpes ahí fueron Sí, 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 sí Esa es la misma voz de Ay, de las películas de ¿Cómo se llama este man? El de ¡Morgan Freeman! Eh, eh ¿Morgan Freeman? ¿Es que se llama? Eh, Morgan algo ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es lo que es su vaina? ¿Qué es su bronca? ¿Qué es su bronca? Tiene como vaina a uno, ¿no? Ahí fue Ah, y fue Rana, no fui yo Bueno Bueno, no importa ¡Epa! Quieto Dejé, pero ¿No se van a pegar? ¿Van a destruir estos? ¿No van a pasar? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es la miradera? ¿Qué es la miradera? ¿Qué es la miradera? ¡Epa! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Ra, cúrame! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo, Ra! ¡Ahora sí! ¡Titán del caos! ¡Muere! Y esta fue la práctica del día de hoy Ahora son dos videos a la semana Los miércoles y los viernes Verán, Smite ¿Se alcanza? ¡Ay! Bueno, igual no lo maté Pero sí le pegué ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Muere, ra, muere, muere! ¡Ah! ¡Muere, ra! ¡Ah! ¡Sí, lo alcancé!